Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac Ella Ella puede con todo Ella siempre gana Ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de lavar Suave Ella puede con todo Ella siempre gana Ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de lavar Es como una fuerza sobrenatural Como el estallido de los elementos Nadie se resiste si la ve bailar Bajo la conjura de sus movimientos Yo me considero un prisionero más Preso en este fuego que arde en su cintura Caigo, no resisto, me dejo llevar Y se me derogina la literatura Y se me derogina la literatura Y la noche tiene un sudor de estrellas Y la luna viene para bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana El reloj de mi sangre es tic-tac de la Habana Y la noche tiene un sudor de estrellas Y la luna viene para bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana El reloj de mi sangre es tic-tac de la Habana Ella Ella puede con todo Ella siempre gana Ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de lavar A veces violenta como un huracán A veces tan suave como una azucena Calienta la pista solo al caminar Con su tontoneo me calma la pena Y la noche tiene un sudor de estrellas Y la luna viene para bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana El reloj de mi sangre es tic-tac de la Habana Y la noche tiene un sudor de estrellas Y la luna viene para bailar con ella Deja que la baile mi linda cubana El reloj de mi sangre es tic-tac de la Habana Ella puede con todo ¡Seguro! Ella siempre gana ¡Confía! Que ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de la Habana Te has convertido en el centro de mi vida Eres motivo de toda mi alegría Y así llegaste ¡Qué maravilla! Ella puede con todo Con todo Ella siempre gana Que ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de la Habana Que ven y tócame aquí Y mira como tengo el corazón ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Cómo me palpita! Esa cara que tú tienes es tan linda, cachita Ella puede con todo Ella siempre gana Ella es el tic-tac, tic-tac Es el tic-tac de la Habana Ella se ha vuelto viral Ella se ha vuelto viral Y ella tiene magia Sí Y todo el mundo le da like A quien no le gusta el tic-tac de la Habana Ella es el tic-tac, tic-tac Ella me pone a ver Me pone a gozar Ella es el tic-tac, tic-tac Ella es convertido en un vicio Es un beso prohibido Ella es el tic-tac, tic-tac Tan guerrilla y cuenta Sí Ella es el tic-tac, tic-tac El cañón oso de las nueve que hace nada ¡Bum! Ella cuando sale Se coge la noche y la Habana entera ¡Aaah! Y la gente me dice Cuidado que viene la pantera ¡Bum! Ella cuando sale Se coge la noche y la Habana entera ¡Bum! Y todo el mundo conmigo ¡Bum! 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 Ella cuando sale Se coge la noche y la Habana entera ¡Bum! 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 Tardón, tic-tac